Nos recibieron bien, nos dieron a marzo, les agradecemos de corazón, nunca nos han recibido así y yo le agradezco por el alberzo que nos dieron, muchas gracias. Después quiero mencionar los patrocinadores, quienes ellos se organizaron allá en Estados Unidos para recolectar un poquito de dinero. Quiero mencionar a ellos, tal vez nos están viendo allá en nuestra página, ellos viven, actualmente están trabajando en Pasco, Washington. Él se llama Ovidio Gregorio, Aníbal Ordóñez, Osvaldo Cardona y Luis Aguilar, ellos viven en Pasco, Washington. Ellos son cuatro líderes quienes pensaron mandar esta colaboración con todos sus corazones y también tengo a otros dos que son líderes. Ellos viven en Bremeton, Washington, que es Artemio Ordóñez y Jaime Hernández. Ellos tal vez se reunieron allá, hicieron un gran trabajo y gracias a ellos se recaudó un monto de más de 25 mil quetzales. Ellos pensaron, ellos han visto la realidad que se está viviendo aquí en San Pedro Carchá. Entonces, ellos les tocó su corazón, se recaudó, como repito, más de 25 mil. Y nosotros, con todos nuestros deseos, como siempre, hemos trabajado para nuestro prójimo sin ningún interés. Nosotros pasamos por, a veces, hambre, por sueño, cansancio, pero lo hacemos con todo nuestro corazón. Entonces, hemos venido por parte de nuestros patrocinadores. Ellos nos han dicho que trajéramos, que invirtiéramos los 25 mil quetzales en láminas. Sabemos de que muchas familias perdieron sus hogares y yo sé que esas láminas les va a servir para la reconstrucción de sus casas. Yo, como líder del grupo, señor alcalde, hemos estado viendo todas sus labores a través de las redes sociales. Yo le animo a que siga adelante. Usted es un hombre luchador, usted es un hombre fuerte que ha estado dando a todo su pueblo. Y es lo que el pueblo necesita, es lo que el pueblo le da confianza a que usted siga trabajando. Porque sabemos de que ganar la confianza de alguna persona o de algún pueblo cuesta. La gente, todo su pueblo le dio su confianza para que usted llegara a ser alcalde. Y hoy usted está luchando por ellos. Está en los momentos difíciles. Yo le animo a que siga, que eche ganas. Así como nosotros, a veces no descansamos, tenemos días dobles de labor, pero todo, todo lo hacemos con todo nuestro corazón. Yo le animo a usted, señor alcalde, a que siga cosechando todas esas buenas obras que ha venido haciendo. Hemos estado viendo todo lo que usted ha hecho. Hemos visto que usted ha derramado lágrimas por amor a nuestra gente. Realmente es una, es algo que duele. Pero nosotros hemos venido acá y Dios sabe por qué está pasando todo eso. Entonces, de mi parte, y en nombre de todos mis paisanos de San Sebastián, de la aldea Pueblo Viejo, le animamos a que siga, a que eche ganas. Quizás hay días que usted no duerme, quizás hay noches donde usted tiene que salir a ver, a ayudar a nuestra gente. Entonces, nosotros le animamos a que siga y en momento vamos a ingresar lo que son las 253 pedazos de láminas para que usted se los lleve a la gente que se le va a reconstruir su hogar. Le agradezco este espacio que se me ha dado acá. Les agradecemos por habernos recibido. Hemos venido con todo nuestro corazón. Igual nosotros apenas somos jóvenes, yo podría decirlo. Y la gente ha confiado en nosotros. Nos han mandado este total. Nosotros no lo pedimos a ellos, sino que ellos vieron la triste realidad que está pasando acá y ellos mandaron esta ayuda. Entonces, gracias por el espacio, señor alcalde, y es un gusto estar acá apoyando. Bueno, muchas gracias a los jóvenes que vienen desde Huevetenango. San Sebastián, Huevetenango. Pues gracias también a la gente que dieron sus aportes. Estamos escuchando de que son cuatro personas que están en el extranjero. Pues gracias a ellos por ese gran donativo que nos están dando. Y los jóvenes, pues, vinieron, hicieron un viaje largo. Estamos escuchando de que desde hace tres días que salieron, pues, no sabemos cómo han hecho de comprar la comida, de pasar todo esos tres días, esos jóvenes. Pero sí, gracias, señores. Les digo que muchas gracias por lo que están haciendo para mi pueblo de San Pedro Carchá. Gracias, señores, los que están trabajando en los Estados Unidos. Gracias con ese gran aporte que están dando. Yo como alcalde le estoy agradeciendo todo lo que están haciendo. ¿Son 353 o 253? Ya se me fueron los datos. Creo que son 300, 353 pedazos de lámina. Bueno, 353 hojas de lámina. Bueno, muchas gracias. Van a ser beneficiados como a 32 personas. Porque 30 láminas les vamos a dar a cada uno. Hoy temprano estuve en Campur. Y estuvimos viendo todo el trabajo que necesitamos hacer allá. Y ahorita, pues, ya tenemos un dato de más de 700 familias afectadas. Lo que estaban... O los que se inscribieron es desde el sábado pasado. Y más, los que se están inscribiendo, yo creo que ya pasó más de mil familias. Entonces, la gente, pues, hubieran visto o tal vez van a ir a ver a Campur. Sería bueno que fueran a ver. Porque hoy, cuando fui, terminó la reunión. Toda la gente estaba trasladando sus cosas al otro lado. Pero lastimosamente fue electrocutado uno de los lanchistas. Es uno de San Cristóbal, si no me equivoco, de Santa Cruz. Y ahorita, pues, tuvo una quemadura de dos grados, de segundo y de tercer grado. Es triste ver todo lo que está pasando. Y toda la gente también quería pasar al otro lado, de ir a traer a sus familiares y todo. Pero yo creo que ahí se paralizó todo también con lo que pasó. Porque ahí sí nos dio miedo. Y, pues, yo iba a cruzar al otro lado. Ya no pude. Ya no crucé porque ahí, si estás hablando por celular y metes tu mano en el agua, seguro te quemas. Entonces, eso es por los cables o por la energía eléctrica que tiene todavía esos cables. Estamos llamando en el guante y todo. Pero no sabemos si llegaron. Pero sí es triste. Ver esos momentos que están pasando la gente de Campur. Y también los de Cezajal están inundados también. Entonces, muchas gracias, señores. Los que están dando la confianza con esos jóvenes que dieron la confianza de depositar el dinero a la cuenta de ellos. Y hoy trajeron las 353 láminas. Muchas gracias. Y como recuerdo, quiero que lleves una playera que mi hijo lo está sacando a nombre de la funeraria. Pero aquí me pone el nombre Lascaleval. ¿Qué significa eso? Porque yo sí estoy viviendo en una aldea. Por eso me dicen que soy el campesino. Pues también al otro que están acá. Les vamos a dar la playera también. Y a los otros dos. ¿Cómo no? Sí, también. Ah, bueno. Pásame otra playera acá. Freddy. Aquí también tenemos. Son dos medios de comunicación diferentes. Los dos medios. Bueno, aquí están. Son diferentes, pero les vamos a dar playera porque vinieron aquí con nosotros. Mire. Yo, como les digo, como alcalde, le estoy agradeciendo a todos estos jóvenes. Muchas gracias por todo lo que hicieron, por el viaje y todo. Y también estoy agradeciendo a toda la gente que dieron sus aportes. Y también mi pueblo se los va a agradecer cuando les voy a entregar esas láminas. Voy a estar publicando qué día voy a entregar. Y también, pues, ustedes van a ser testigos de que van a compartir en la página de la MUNI cuánto les va a tocar a cada persona. También saludamos al señor periodista que es de España, que está con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, señor periodista. Y también hay otros periodistas que no sabemos dónde vienen todavía. Pero ahí está el nombre. San Marcos vienen. De San Marcos. Entonces, vamos a recibirlos y despedimos a los amigos. Y, pues, les voy a decir de que mi pueblo va a agradecer toda esa ayuda. Y Dios les va a bendecir a cada uno de ustedes, todos los que confiaron en estos jóvenes. Y aquí estamos recibiendo. Ahorita vamos a ir a bajar la lámina. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estamos siempre a la orden. Cualquier cosa que necesiten que pase ahí también con ustedes. Yo voy a estar con ustedes. Gracias por la oportunidad que nos ha dado el señor alcalde. Es un gusto. Y todas las personas que nos están viendo en este medio de nosotros, ellos confiaron en nosotros. Porque no a cualquiera les puede depositar los 25 mil quetzales que nosotros hemos traído en material. Yo agradezco a ellos. Luego haré una publicación donde voy a mencionar los otros nombres para que ellos ven que la ayuda... Gracias.